Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6687 de Superastroluna para hoy sábado 11 de junio. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Estrita de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo, muy atentos. Tenemos el número ganador, es el 3, 3, 0, 8, el signo Pisis. Verificamos el resultado, 3, 3, 0, 8, signo Pisis, 33, 0, 8, signo Pisis. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.